Porque lo que le duró el canelo, la potencia y la fuerza, los monstruos, los monstruos, los monstruos, los monstruos, los monstruos. Pero si le empezó a ir, le va a estar llameando, llameando, llameando. Tú sabes que cuando estás cansado, ya ves, amor. Te quieres moverte y ya, te quieres moverte y ya. Te quieres moverte y ya, te quieres moverte y ya. Te quieres moverte y ya, te quieres moverte y ya. Te quieres moverte y ya. Puedes moverte y ya, te quieres moverte y te puedes moverte y ya, te puedes moverte y ya. ¡Suscríbete!